Una actualización e informativa porque Carlos Cruz está en la frontera del Corinto de Guatemala con Honduras y conocemos su informe a continuación. Adelante. Amigos de la Televisión Nacional, nos encontramos en la frontera Corinto-Honduras en esta oportunidad para verificar cómo continúa la labor de las áreas de salud de ambos países. En esta oportunidad hemos observado que tanto Honduras como Guatemala tienen sus controles sanitarios epidemiológicos en esta área. Son más de 1.800 personas que diariamente pasan por esta frontera. Allí usted puede observar Policía Nacional Civil de nuestro país, también personas del área de salud quienes le toman a las personas su temperatura para ver la situación febril que tienen en esta oportunidad. Vamos a tratar de conversar con una de las personas que se encuentran acá. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Carla Landaverde, auxiliar de enfermería. Señor Carla, coméntenos cómo ha estado el movimiento esta noche aquí en la frontera de Honduras. Pues fíjese que el movimiento de personas, nosotros entramos desde que abre la frontera, ¿verdad? Que es a las seis de la mañana y nos vamos a las nueve de la noche. Durante todo el día miramos aproximadamente como mil personas pasando hacia Guatemala. ¿No ha habido ningún caso febril para poderlo trasladar a algún centro asistencial? Porque vemos que también tienen la ambulancia acá por cualquier cosa. Gracias a Dios todavía no hemos encontrado ningún caso febril y tenemos nuestra ambulancia dispuesta desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche. Los dos países están tomando las medidas epidemiológicas necesarias. Así es. Bueno, que estén atentos, ¿verdad?, a las noticias y siempre tomar sus debidas precauciones y solamente. Muchas gracias. Esto es lo que está sucediendo en esta oportunidad aquí en la frontera Corinto-Honduras. Esta es la información que tenemos para ustedes en esta oportunidad. Regresamos a los estudios. Gracias, Carlos Cruz. El 1517 es el número al que se puede informar de cualquier eventualidad, de cualquier síntoma, de que usted tenga duda para una evaluación. Tómalo en cuenta. Ahora nos seguiremos a la...